Esta bendición aquí, esta pinta, pinta Miguero Valle con la 1801, sacada de Chucky, ya ahí, si los mayores salen pintos tú, Miguero Valle con Chucky, ya ustedes sabrán, sacó seis, se echó con siete y sacó seis, una joya, ahí está, pinta Miguero Valle con Chucky, no lo maltrate, ahí,